¿Qué ha pedido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y venimos al episodio 8 de... Del Melkite. Vamos a continuar, raza. Aquí matamos unos mayates en el capítulo pasado. Y aquí no hay más. Vamos, llevamos un récord. Miren esto, ¿eh? Dos llaves. Las dos que había aquí. Me faltan las dos puertas secretas. Las almas perdidas, me falta una. Bueno, las puertas creo que sí iba a estar cabrón porque tenía que romper algunos sellos. Y todavía no tengo la... Oh, miren. Ese es uno de los sellos que tengo que romper, creo. Ok, dice Dino, gracias. Ah, cabrón, ¿qué pedo? No nomás es dispararle esas madres, aparte hay que... Ok, tengo que checar cómo no perderme. Esta madre, no sé por dónde ir. Bueno, vamos por la puerta azul. Es que me caga que... Si te pasas algo, vale madre y ya no te puedes regresar. Pero bueno. Vamos a tratar de ir por acá. Y vamos a romper esas cosas. Oh, es que puedes llegar por los dos lados. ¿Qué pedo con esto? ¡Ay, güey! Dale, güey. Vamos a aplicar el mismo super combo. Dale, cabrón. Puedo seguir patiando a su madre, nomás que ya se murió el puto. ¿Qué pedo con esto? Ok, aquí salimos del otro lado. Vamos por acá. No, yo creo que para allá no puedo. Deben estar las puertas por acá. Yo lo sé, señor. Esa madre debe ser dañina. Ok, sí. Efectivamente es dañina. Aquí un Dante. Ok. Esta pobreza, ahorita ya me arreglo con él. Mátame, güey. Mátame, negro. Dale, güey. Uh, con ese güey me voy a divertir. Mira. ¡Vete, negro! Vamos a divertirnos con este. Se enoje, hombre. Ahí está. Vamos a romper esto. Ah, güey. Aquí hay una puerta. ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, qué? O un pinche bote de basura vivo. ¿Qué tomo? Muy bien. Vamos a usar la llave de plata. A ver a dónde nos lleva. Primera, primera puerta es la que me meto en toda la serie. Y bueno, receta, ¿cómo están? Yendo acá en el México. Pero esto lo estoy grabando antilógicamente. Plata, escaramuza, desplaza, mata a todos los enemigos dentro de un límite de tiempo. Los enemigos solo reciben daño desde dentro de las zonas activas. Presiona Back para empezar. Ok. Ok. Ok, entonces tengo que madrear a todos, a todos aquí adentro. Ok, ya decía, ya decía, no puedo quedarme tan chiquito a la pinche zona. Ok, ya decía, no puedo quedarme tan chiquito a la pinche zona. Ok, esto creo que está cabrón. Ah, o sea, huevo tiene que estar dentro de las zonas. Si los avientas a otro lado no vale. No mames. No, eso yo no lo sabía. Ok, chinguenme pues, chinguenme, chinguenme duro. No, no voy a alcanzar. Yo pensé que yo era el que tenía que estar dentro de las zonas, no de sus güeyes. No, ya van a matar. A ver, vamos a tratárselo otra vez. Ah, que la chingada. Oh, ya sé qué hacer. No. Ok, tengo que irme a la otra zona. ¿Qué es tu madre? No, olvídenlo, este está bien cabrón. Creo que necesita un poco de más experiencia. Y adiós, dale. Justa, solo puedo matar a dos, neta. Matar a todos los enemigos. Ok, esos güeyes están como chingas. Ok, necesito correr acá. Ok. Ok, necesito correr acá. No, es que si acabo mi combo no los mato ahí adentro. Los saco de la pinche madre esta. ¡Ay, güey! Hijo de perra, güey. No, olvídenlo. Este perro está demasiado cabrón para mí. A ver, puede ser de una forma fácil. Y miren, si aparte se van las pinches zonas de mierda. Mira, ya valió mal la pinche zona. Y me violan. Ok. No, creo que esto no va a salir. ¿Hay alguna manera de salirme de aquí, de esta pinche zona? No tengo, no tengo tiempo. Me iniciar misión secreta. Salir de la misión secreta. What the fuck. No tengo tiempo para andar en estas mamadas de reto. Raza, tengo que avanzar en la campaña. Y ya que agarré un poco más de experiencia, ahora sí me regreso a partir de su madre. Prefiero las otras, las de bronce. Me cheguen a tu madre, pinche puerta culera. Ja, total ni querida, negra. Así, si no me voy a tardar un chingo, Raza, ni para qué. Vamos ya a lo que viene siendo la puerta chida. Ok, acá. Aplicando la violadora. Huevo, hay mero. O aquí, ¿qué hay? Ah, cabrón, ¿y aquí? Ok, ahí no hay nada. ¿Dónde coño está la sala de mezclas? Pues aquí, tío, ¿no? La sala de mezclas. Ah, cabrón, no. Ok, yo según yo por aquí viera bien seguro y no hay salida. ¿Tal vez por acá? ¿O por acá venía? Mierda, ¿dónde está la sala de mezclas? Para allá no hay ninguna puerta. Y me fijé, la verdad, pero creo que no. Creo que me tenía que haber fijado la de a huevo cuando la chava me llevó, pero lógicamente, no me fijé. Piden demasiado, tíos. Vamos por este lado. Vamos por acá. No, esta es la misma pinche parte. Debo de seguir algo. Para que me lleven. Ok, por acá no es, obviamente. ¿Qué pedo? Ahí está. ¿Debe ser por acá? Aquí era donde estaba la puerta, ¿no? Si aquí era donde estaba la puerta, entonces nada más es de continuarla hacia este lado. Uy, a ver si no me matan. Pinche laberinto, este mundo estaba bien laberintístico. A ver. Ah, cabrón, no se me hace que me regrese todo. Ok, está esta madre. Vamos a usarla. Vamos a comprar esta pinche... Ah, huevo, huevo. ¿Eh? Y acá atrás de esta madre no hay nada. No hay nada. Entonces es por acá. Ah, huevo, esto es una araña nueva. Por acá está la salida, raza. Ajá. A la mierda. ¿Y esto qué es? Me va a tocar otro pinche güey gigante, el cual tengo que matar. Qué loco, ¿no? Imagínense que realmente fuera así que los pinches de moda no están impulsando en la Coca-Cola. Fucking Coca-Cola. Echándose un vasito de agua el güey. ¿Qué coño está pasando aquí? El proceso de mezcla. Pero lo que nos interesa es la fuente. Supongo que nuestro Sucubus está al otro lado. Exacto. Por ahí. Problemas. Ok. Dame un minuto. Cabrón, ¿y está esa madre? Vamos a romper la madre este güey rapidito. Vale, que se atraviese. Le hago lo mismo. Vale, güey. Vénganse, papá. Ahí está el pinche Sucu. Le voy a sacar. Ándale, güey. No se apure yo lo traigo. Ok. No. Ah, es este huevo. Muérete. Muérete. Qué chico de la madre con estos güeyes. Para acá, papá, que no puedo ir hacia allá. Venga, chup, acá. Ah, la madre. Un pinche gordo de esos. What the fuck. Ah, la puta. Son dos. Ok. Esto me está preocupando. No. Güey. Ay, no, 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 no. Uy. Ok. Ok, me voy de aquí. Aquí estoy, papacito Ok, creo que el chiste es que esos güeyes van rompiendo Ah, se estrelló el uno con el otro Ok, qué madre le van a hacer a esos güeyes Ok ¡A la puta, qué pedo! Ok, al menos Vale, papacito, déjate Cayetano Ok, vamos agarrando agilidad Vale, güey Ah, que la chingada, pinche gordo El gordo supo Ahí lo cabreó, lo cabreó el güey Ok, este pinche gordo me va a acabar matando Este pinche gordito Ah, que la chingada ¿Y por qué el otro no duró tanto, eh? Bye, güey Felicidades Tú ganas Ok, ¿quién sigue? Who's next? Ay, se ponen todos bruscos aquí Tenía muy mala pinta ¿Eso? ¿Qué va? No me ha hecho ni cosquillas Venga, vamos a por ese succubus La vieja se queda así como que Te guste, güey Lo que no tiene de macho Lo tiene de mamón El hijo de puta ¡Ja, ja! Che, mamón Ok, racita, bueno Aquí tenemos una misión Misión completada Esto fue Deadly May Cry Me faltó Bueno, me faltó una puerta Y me faltó un alma Como quiera y trato De esforzarme Pero es que vean el tiempo Si me meto bastante En el tiempo Pues vale madre Entonces díganme ustedes ¿Qué prefieren? ¿Tiempo? ¿O que agarre todo? Yo creo que el tiempo, ¿no? El chiste pasa la historia Rapidín Para llevar acá un Como que un interés, ¿no? Pero bueno, ya me irán ustedes Recita Pero bueno, este fue Otro capítulo más de May Cry Nos vemos Donaño ¡Vamos! haben ¡Vamos! ¡Gracias!